Bueno, ahora sí, voy a interrumpir el partido. Me viene Martín Paltín. No lo siento, no saben las cosas que vivió Mauro durante toda esta semana. Voy a interrumpir el partido, la verdad que está detrás de una gente de fútbol. ¡Para, para! ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¡Para, loco! ¿Cómo que hago? ¿Flataba uno? No se deja la ropa correspondiente. ¿Cómo le va todo bien? Bueno, quiero decirles una cosa. Primero, gracias al árbitro antes. Muchas gracias, muchas gracias. Igual es el que hay que iros. Quiero decirte que todo... ¿Quién fue el ganador por ahora del partido? Bueno, quiero que sepas... ¿Cómo te va? Encantado. Quiero que sepas que todos los ganadores que hiciste fueron truchos. Todos se dejaban a hacer los goles. ¿Eh? Todos son cómplices. Los goles que hiciste fueron todos mentiras. No te mereces hacer ningún gol. Pero estaba arreglado para que vos sientas que te hagan los goles. Bueno, entonces quería hacer eso. ¡Ah, era eso! Quería hacer eso. En realidad, quiero decirte una cosa. Todo lo que está alrededor acá, todo eso es mentira. O sea, la gente es de verdad. El cual te crejero, parece mentira, pero es de verdad también. Y fueron otros cómplices porque... Alguien dijo que vos pensías que tiene el mejor día de tu vida. Y por eso, te pasaron muchas cosas. ¿Te diste cuenta? Demasiado fuerte tú dices, ¿no? No podía ser. Una cosa me la daba cuenta que no podía pasar. No, bueno. Pero te pasaron muchas cosas muy buenas. Porque vos sos muy bueno. Y porque tenés mucho a tu club, al club verdadero. No sé cómo vas a ser como veterinario. Ahí lo veo difícil. Pero como personas sabemos que sos buenísimos. Y la sub de la pelota, ¿o no? Sí, sí, sí. Por las cosas que yo hago en lo que estoy, y que, bueno, muchos más reconocen. No, no, no. Digo que te regalan pelotas por la calle. ¡Ah! Bueno, eso es lo que le pasó a Mauro. Mientras en un momento estaba... Me dijo, que quiero que lo vean. Estaba caminando por la calle y como nosotros nos acerramos de que a las personas vivan el mejor día de su vida, a Mauro le pasó... ¿Hace que sé, chicos, eh? Porque me traje... Vení, Walter, Rosalía. Vení. Gracias por estar. Gracias. Bueno, quiero que veas el momento donde, casual, de casualidad, pasaba esto en la calle y vos vivías... Empezaba a salir el mejor día de tu vida. Mirá, Mauro. Estamos esperando a Mauro, que está muy cerca, y le vamos a dar una sorpresa. El profesor empieza a hacer algo para el club, ¿eh? No, vale, para acá. Bueno, saludo, eh. No, 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 no. Cuatro, 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 como que... Diciste algo... Diciste cualquier cosa... No, no, no... Pero no, no... ¿Me dices lo que hiciste? Bueno, no, no, no. No, no, no. Pero no. No, no, no... No, 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 no... No pasa nada. No pasa nada. Perdón, ¿eh? Entonces ya estamos. ¿Cuál es el club? ¿Lo hablo así? ¿Y el club de ustedes es grande? No, el club también llevaba. El cuadrero nació así. Claro, claro. Se me ocurrió algo, mirá. ¿Esto va a ser? ¿El club? Sí, el club. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso te pasaba de casualidad. ¿No? Siempre te pasa, ¿no? ¿Mucha casualidad? ¿No te pasa? Bueno, las clases de verbal son para el club verdadero, obviamente. Y además, estábamos grabando un espacio documental. O sea, que no existe ningún documental. Pero quisieron grabar un spot de radio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te la pusiste a la Metro? Yo tampoco creo que hay directo. Y te encontraste con Andy. No te puedo creer, pero pasaron muchas cosas raras. Porque un amigo, el dicho Gómez, a quien me quiero mucho y le mando un beso, se grabó un spot muy especial, como hincha de otro club, previo al tirado Maduro. Míbelo, mirá. Que está viniendo para grabar su spot sobre el club verdadero. Y yo me voy a caracterizar como un fanático del club casi peca. Dicieron que Maduro es muy fanático del club. Pero hoy se va a topar con uno mucho más fanático que él. No se va a topar con uno mucho más fanático del club. Bueno, yo soy Bruno, y soy el otro cuatro, y soy fanático del club casi peca. Y los colores se llevan en mi corazón. Y queremos que el otro cuatro queja tanto como el club. Y queremos que nuestro fútbol sea grande. No como el otro, tirapiedras, que no son capaces de llevar nada. Ni los bombos ni la bandera. Nosotros llevamos todo. Y los vamos a matar. Los bombos, tirapiedras, corré. Tranquila. Tranquila. Pero estáis que disfrutar tanto. Porque vos que estoy listo te va a pasar rabia. Tomé, tratemos de disfrutar. Pero no, no importa. No me ve. Soy Bruno del otro cuatro, y soy insa del club casi peca. Bueno, y... Es que... Si no puse, no me sale nada. Hay que poner huevos, porque este club tiene que ser grande. Este club tiene que ser importante como somos nosotros, loco. Como los hinchas que los llevamos del corazón. ¡Vamos, estos cuatro! ¡Corran! Puto... Perdona. ¡Corran! 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 ¡Corran, cobarde! ¡Corran! 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 Bueno, un hit atípico. Sí, no. Totalmente atípico para el metido... Ahí de la radio. Bueno, casualmente el radio no estaba en la micro como ustedes antes, y casualmente se encontró con un programa de radio que suele escuchar, te encontraste con Andrés, un deshófito, y todos sus hijos de perros de la casa, así que vamos a ver este momento donde, ¡oh, casualidad! El mejor día de tu vida... lo estaba bien tomado. Mirá. ¿Listo? ¡Vamos! Estos sentimientos no te hacen entenderlos. Es la banda de los pibes siempre, la del club, que sigan negros, las buenas y las malas, que... ...plame esa frase en una bandera de alambrado que la llevamos a todos los partidos y tratamos de defenderla del club, las buenas y las malas, y llevarnos a lo más grande, al club del tribunal. ¡Vamos, negro, carajo! ¡No! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos, negro, carajo! ¡No! ¡Vamos, negro, carajo! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Puede una banda suena bien? No, no hable mucho hoy, ya, más allá, ya... Mucho más, la puente de ahí estaba. Que tal habiendo? ¿Viene esto para, hay un truco para aquí, ¿alcuna truco para ahí? ¡ naprawdę! ¿Estuvia que nada? ¡Juntos, compañeros! ¡No, pobre! ¡Vale! Bueno, ¿Y bien? No, ahora lo he feels, está muy bien. ¿Qué tiene que ser, mamá? ¿Qué tiene la columna de porter? Se da un momento de la columna de porter, si no en el mundo más trascendente, importantes de este programa, pero aparentemente Cayetana lo decidió a saltarlo. dame los titulares de los que ya has hablado Juegos Olímpicos porque es la ceremonia de inauguración Podemos interrumpir un minuto a hablar de los Juegos Olímpicos para hablar de la información importante de último momento que tenemos sobre Club Atlético Varadero acá tenemos a Mauro y Rodrigo, son representantes de Club Atlético Varadero Mauro, por favor, la Juegos, una última novedad es de Club Atlético Varadero, por favor Última novedad, bueno, estamos ahora en un proceso del torneo de la Niga No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer, imagínate Cayetano, la última novedad de los Juegos Olímpicos y la hora no, que hoy se va a ser mejor como decía Harry de Arquería pero mañana van a empezar los deportes tradicionales y el domingo voy a dar Jambol, Vázquez Mientras tanto, ¿qué pasa con la Niga, Mauro? Madre, estamos en el receso de la Liga tratando de incorporar jugadores para el semestre que sigue y afrontar el torneo de los objetivos de... ¿Qué pasa en Boca? ¿Voy tú ya no veas en Boca? ¿Me estás cargando Boca? ¿Fue a hoy un partido en Colombia el segundo de la preparatoria para el campeonato? ¿No? ¿Verdad Varadero? Sí, Riquelme, bueno, Varadero... ¡Ah, claro, sí, Riquelme! Ah, la verdad está de hoy, pero... ...hoy en Riquelme Y el trato de Varadero... ...hoy en Riquelme, entonces... ...hoy en Riquelme... 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 No me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer No puedo ver esta ciudad Chabón, fuiste bien ¿Bien? ¿Cómo fue? ¿Bien? ¿Bien? Eh... Está bien Está bien ¡Bueno, muy bien! ¡Qué bárbaro! Gracias a... Yo estoy a tanto kilómetros que lo escucho y te lo dije y después estaba sentado ahí dos semanas antes ya se volví La verdad que no Bueno, le queremos saber que hay mucho Andy con el sopa todo el equipo de Perros de la Casa, el Galistano, toda la Metro Pero la verdad que las cosas te pasan porque la gente te quiere, te valora pone por su corazón a todos ¿Hijo? Sí ¿Buen hermano? No sé, lo dirán ellos Yo lo trato de agresar mejor Vos lo dijiste, lo dirán ellos y por eso vamos a escuchar lo que dice la gente que te quiere Bueno, mamá, espero que no te enojes con todas las sorpresas pero bueno, me parece que te lo merecés aunque no pidas nunca nada a cambio Soy orgulloso de vos por todo lo que hacés y entonces no me vas a casar nunca porque te conozco Es una gran persona, sos un loco lindo y bueno, espero que sigas aportando este granito de arena que es muy grande para todo lo que es el Club Atlético Valadero Realmente soy orgulloso de haberte conocido de muy chico en febrero de los 87 y saber que hoy con 25 años estás llevando a cabo ideas que tal vez los mayores tenemos que invitarte saber que te quiero muchísimo, que sos muy importante para mi vida y agradezco todo el momento que hemos compartido juntos y que vamos a compartir y acordate que se la cumplió la promesa de vos que tienes dentro y yo participando en la comisión, acordate de esto Nos sentimos felices de tener dos hijos hermosos y buenas como yo siempre digo lo más importante para papá, para mí es que sean buena gente te quiero, te amo con el alma ¿Vos te llamas? ¿Puedo? 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 ¿No te imaginaste? ¿No te imaginaste? Bueno, algo, por lo menos algo que no sospechaste te veo falta, ¿eh? Porque la voz va a esperar como a las dos de la mañana al final la voz, pero... Mirá, hay una persona que manda un mensaje porque sabemos que no lo querés hace mucho que... No, no, no No, no, pero no sé que ya, entonces no sé que más puede costar Yo sí que lo puedo costar Bueno, y esta persona es el señor Martín Palermo y quiere decirte esas palabras, mirá Bueno, acá estamos, la verdad quería saludarte sé que es un gran admirador mío, seguidor de siempre es una persona muy solidaria y bueno, y que te identifique conmigo para mí es muy importante sé algunas cositas de vos que a tu perro le llamas titán que tenés un tatuaje con mi imagen así que, nada, te mando un gran abrazo lo mejor, gracias por seguirme, por bancarme y bueno, volví a la cancha a pesar de que no esté, tenés que seguir yendo a dedicar a los compañeros un abrazo grande y lo mejor que era de participación de los britán que era de participación de los britán que habló a vos que habló a vos que habló a vos tu equipo, tus amigos a jugar el partido que tenían que jugar así que vengan por favor los cuatro amigos íntimos de Mauro de su equipo y bueno, a los primos unidos abrazo abrazo Bueno, ahora sí, ahora que está el equipo completo, y eso sí, de verdad, quiero que jueguen un partido que ha ganado, ya que este equipo oficial, con esta caniceta de su amado club, jueguen de verdad, porque están seleccionando a los jugadores, no quiero ponerle su atención a mucha atención, pero están buscando nuevos talentos. Bueno, nuevos no sé, talentos, bueno, están buscando gente. Así que, nos gusta jugar, no me rompo en el plan, pero tengo que devolver, así nos hacen de jugar. Ahora, el equipo oficial de Varadero contra los que se alinean a hacer la frente de ese equipo. No, jueguen, 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 jueguen. Yo me pongo un minutito. Con el televisor, con la cámara, con lo todo, hay que arreglarlo, porque yo no puedo mover. ¿Eh? Ahí está. El cliente que está en la de boca sale, el equipo de Varadero, y en el directo, igual que el que quiero que me nace, como pueda, está, con un lujo por TNC, estamos, diría Mariano, diría el pollo de Llero también. Empiezo, no, Poliveto, Poliveto, es todo suyo, como en el documental. El documental se torna realidad original de Varadero. Entonces, quiero que saquen este documental, es un día que arrancamos desde las 7 de la tarde, aquí en San Ohidro, a Tentranita. Que vea, que se lea, se sospeal, pues aquí lo estamos, por la voz. Sopre bueno, hermanos. Mata la pelota, que le vuelva a hacer ahí, está la cosa. No hay cosa acá. Ahí está, mira, viene la pelota, viene la pelota. Me dijiste no porque ya está por empezar la voz por TNP Y por primera vez en la historia un club de ganaderos va a jugar de pibos Con la pantalla de un canal de aire El más importante de la Argentina Frente a esta selección que también estuvo aquí presente Buscando hipólicamente al jugador más importante de la provincia de Buenos Aires Hoy está Pablo en el más segundo de las figuras Y este voz está repartido cuando llegó el gran autor de 5.9 moviéndose Como sexto atacaste Y se viene el ganadero buscando ese gol histórico trenzado por TNP Muy bien, no sé, lo viste a jugar al entro Y sale jugando el equipo argentino Que él no quiere ser partenal, no quiere quedar mal tapoto 11 goles habían hecho al equipo anterior, el Boca Junio Porque ellos también querían ser el mejor mauro de la provincia de Buenos Aires Hay que buscar por Mauro como en los partidos de Sevilla Cuando hablamos de Martín Palermo, autor de tantos goles Todas las cámaras subiendo a Mauro de la protagonista de la noche Y una de las futuras de la solidaridad de Palermo Ya que el señor tampoco, nunca dejó su lugar de partenera necesaria Acá le pegó el desastre, me parece, más que el tirón ¿Un tirón? ¡Tirón, tirón, cambio al equipo! ¡Mauro! ¿Dónde está Mauro? Mauro ¿Qué le pasa? ¿Este es tu amigo? ¿Eh? ¿En la edad? Vení, vení Vamos a hacer una cosa Vení, ¿cómo es tu nombre? ¡Fernando! Vení, salí vos ¡Que entre Martín Palermo! ¡Muy bien! ¡Mira las nueve! ¡Muy bien! ¡Empieza a cuidar! ¡Muy bien! ¡Escruten de todo esto! A todos, la gente que te quiere Y ahora y yo has armado Para que estudiamos no está la gente que está al público Estar acá no me puse de los fotos pero no es nuestra técnica La gente anterior Tu gente Tu amigos los que te quieren y bueno estar acá Y agradecerte por Por tenerme tatuado, por eso es algo muy importante. Pablo, ¿por qué le pasa esto a él? Lo primero que te pasa es que sos buena persona. Pero lo que sos, lo que daño con tu club, que sos buen hijo, buen hermano, porque le pones garras, porque estás estudiando en Castilla y te vas a paralelo, a pesar de la distancia, a cumplir con tu amor, que es el club, porque querés ser presidente del club seguramente para cuidarlo, para que crezca. Por ahí, para ver, vos tenés la suerte de darnos alegría con los goles y vos tenés la suerte de darnos alegría con los goles. No, 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 no. Realmente me identifico con toda la vida de ahí. Y nada, es un excelente tipo, además de que siempre dije, a boca de mí, no sé, un excelente persona dentro del ambiente, que es muy jodido. Me identifico por el amor propio que tiene, por la gana, por la fuerza que le mete en todo. Y bueno, es algo que trato de imitar de él, y no puedo creerlo de acá. Hay mucha gente, bueno, no sé por qué me tiene que pasar esto. Realmente, ahí nunca, jamás. Porque alguien escribió, alguien escribió todo lo posible y dijo, Mauro, se merece vivir en el mejor día de su vida, y por eso se pasó todo esto. Bueno, la camisita que tiene Martín es para, o de a mí que está firmadita, o la vas a llamar ahora, la va a firmar en vivo, en el directo. Por supuesto, puedo estar tan feo tapando las marcas, pero con el centro de la ley de Medio, hay cosas que no se pueden mostrar de forma natural, entonces uno está tapando las cosas de una forma bastante rara. y una mano mágica, hace entrega también en su rato. Así parece que está en el don de la vida, autoración de Juan Martín, y esta autoración va a ser autoración de Juan Martín. Y lo va a firmar, así que es para leer nuestra pregunta Varadero. La mano con cariño. Y ahora van a entrar, para terminar esta noche, toda la gente de Varadero, todos sus familiares. La familia, los amigos, los compañeros, las novedades actuales, las novedades, todos. Bueno, lo que necesite es una apodación que apadrino, que es lo que quieras hacer en algún momento para ayudarte, poder colaborar. Creo que, que bueno, eso también es lo lindo que te identifique conmigo. El ayudar, el poder colaborar uno de un pequeño lugar, que a veces es muy grande. Y acá está, seguramente toda la gente que te quiere, que está cerca tuyo, tu familia, tus amigos. Y bueno, y todo tu cambio de Varadero, tu truque. Y bueno, esperamos que sea presidente, usted es presidente. Lo puedo hacer. ¿Lo podés comprar? No, no puedo. Te voy a inspirar, yo... Pero no, no puedo tener esto, la verdad que... Bueno, es capaz que... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Y gracias a Martín Paredes por haber tomado este tiempo y haber venido. Es que ahora se van a quedar con... Con la voz. Y yo lo que podemos fijar es que no están los planes. Si no hacen espacio, todos caminan. Y lo abrazamos a Mauro con su bandera. Con la voz de su club. Así que lo envolvemos a Mauro. A Martín Palermo y a mí. ¡Vamos! Así lo despedimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ 최!" Claudio y la Natalia Valentina paredes por Mauro. ¡Cuál es la pena de pau europeos en el club! Muy buenas noches. Hágan el rito a tus muchos miseros que ustedes quieren tomar la voz con ustedes Y así parakers. Gracias esto, Pasto y este bonito hasta hoy. Todo el mundo. Háganlo en los que no era estfora, tanto en могу res synthetic que tratara. Todo el mundo. Háganlo en sus cilindos. Gracias por ver el video.